Jorge Monge era un empresario español. Aunque no se saben los detalles de su muerte, se dice que sufría de depresión por la muerte de Lorena y el distanciamiento con su hija Luciana, así que se quitó la vida. La muerte de Jorge Monge ocurre a casi un año del deceso de Lorena Rojas. Hubo personas que acusaron a Mayra Rojas, hermana de la difunta actriz del suicidio de su cuñado. Esto debido a que ella fue la que quedó con la patria potestad de Luciana y permitía las visitas pero como le había estipulado la ley, algo que al señor no le gustó mucho. Aparentemente, el productor español no soportó la muerte de Lorena y la separación de Luciana. La gente me acusó, me dijo de cosas en la calle, de que por mí se había muerto este hombre, que yo le había quitado a la niña por una herencia. Yo decía, la única herencia es verla correr.